Pescador del Paraná 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 El primer piqué. 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 Mágica Quieto la boga Salud ahí para el amigo Tata Seguimos la pesca No te calientes tanto parece Acordate que ahí tenés un ranque Con calidad Ahí está Hasta que le picó a M Se le fue la maldición Se le fue la maldición No vamos a decir que maldición tenía Nos vamos a encarnar todo No estoy quieto la boga Arriba del 460 En el 15 corrientes Eso es pues no estaba chupando nada Acá Acá Los lancheros Eso Cualquier momento no caen Llegó de una esta Vamos a ver Aflojarle la estrella Aflojarle cuando haces eso Linda boga A ver si le puedo agarrar con el copo Casi Vení, vení, vení Ahora sí Esa Hermosa boga Mirá que yo calzo 47 Y la boga más larga Bueno gente Nos vamos a hacer una parrillada La pesca hasta las 1 Estuvo lindo Lindo pique Ahora nos vamos a hacer una chory A tomar un par de birra Y después volvemos No se olviden de dejar su like Suscribirse En el canal Quieto la boga Bueno gente Estamos acá en el 20 ya Acá un amigo nos presta su cabaña Parrilla Acá le tenemos a Eme Cocinero oficial Saludame para acá Para la vacancia ¿Cómo estamos? Cocinero oficial del Grupo quieto la boga Faltó uno Nuestro compín Sitata Que es el capitán Del barco Ya va a andar de vuelta Y de fondo El majestuoso No se ve un choto Pero Ahí está Ahí se ve con Ahora vamos a ver Que sale No se ve un choco